Tienes que buscar algún nicho donde la gente aprecie el producto que hace. Me enganchó mucho el tema de la ingeniería genética, la biotecnología y demás, y bueno, pues ya seguí una carrera investigadora y además veía yo que también la investigación que hacíamos muchas veces no tenía retorno en la sociedad. Pensaba que, bueno, a través de la empresa es la forma que uno puede hacer que su investigación genere un producto o servicio o algo innovador que mejore la vida de la gente. Hacemos instrumentos o productos o tecnologías que pueden ser útiles para la gente que investiga y le ayude para que sea más rápida su investigación, llegue más rápido, ahorre dinero. En España se hace mucha investigación básica y llegan los americanos, ven nuestra investigación básica y la aplican. Nosotros hemos hecho lo contrario, o sea, una investigación básica muy buena desde la Universidad de Stanford y vimos una aplicación posible. Detectar ese fragmento de gluten que hacía daño a los celíacos. Luego vamos a meter nuestro producto en asociaciones de celíacos que lo utilizan ya de referencia, para ver si un producto tiene gluten o no tiene gluten. Andalucía es la región ahora mismo que más empresas crea en España en biotecnología. Hay falta de inversores privados que apuesten por este sector. Es muy importante que la gente se comprometa en esto porque esto significa nuestra salud, el trabajo de nuestro hijo, porque en la Facultad de Biotecnología, por ejemplo, piden más de cerca un 9, un sobresaliente, para entrar. O sea, son gente con mucho talento, muy trabajadora y muy espabilada que están ahí y que no van a tener muchas oportunidades de desarrollar su talento si no desarrollamos el sector. Mi temor es que cada vez se está prestando menos atención al sector porque la gente quiere el cotoplazismo y a corto plazo quieren que contratemos 50.000 personas porque hay mucho paro y no es posible. Tienes que darle de agua y dejar que el árbol crezca. Este sector es el que ahora mismo, en fondo a nivel mundial, el que más crece en bolsa del mundo.